Parece que empezó muy bien el día. Con regalos. Yeah. Mi primo Kingston no quiere jugar conmigo. Pero ya encontré nuevos amigos para jugar. Los vecinos. Y una es de mi color. Y estoy pescando con mi mamá. Y también con mi papá. Yeah. Y ahora viene lo mejor. Creo que me van a dar torta. ¿Dónde estará la torta? ¿Dónde? ¿Dónde? Esa torta debe estar escondida en alguna parte. Creo que no va a haber torta. No.